Bello es el Señor, hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor, nunca se anotará La hermosura de mi Señor, siempre resguarde será La belleza de mi Señor, hoy le adotará La hermosura de mi Señor, siempre resguarde será Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar Vamos a decirle la belleza de mi Señor La belleza de mi Señor, hoy le adotará La hermosura de mi Señor, siempre resguarde será La hermosura de mi Señor, siempre resguarde será La hermosura de mi Señor, siempre resguida será Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Dile una vez más Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Vamos a creerlo en esta noche Señora Oh sí, mi Dios Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Sí, Señor Es tu fidelidad Y tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Y tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Es grande Y tu fidelidad Si tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Es grande Es grande Y tu fidelidad Es grande Y tu fidelidad Y tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Es grande Y tu fidelidad Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Aleluya Porque Él nunca deja de ser Amén Él permanece fiel Dice su palabra Gloria al Señor Aleluya Bendito es su nombre Y el tiempo con que corresponde Amén Gloria al Señor Amén